Cetileno, C2H2, un gas que arde en presencia de oxígeno, cuidado ¿Y qué da algo cuando arde? Dióxido de carbono y agua, como todas las combustiones de toda la vida Ese hay que ajustarlo, mira, después de lo de las letras para ajustar las combustiones, te voy a enseñar una técnica más guay Primero ajusta los carbonos, aquí hay un 2, pon aquí un 2, luego los hidrógenos Aquí hay un 2, aquí hay 2, y luego los oxígenos, aquí hay 2 por 2, 4, más 1, 5 Pero esto es solo para las combustiones, para las de manos Determine el volumen de aire ¿Cómo? Sí Bueno, de aquí saco ¿De aquí qué saco? El número de moles, ¿vale? Presión Por volumen Lo al número de moles, por R Por T Y me queda 0,52 Y ahora viene la parte que a mí me gusta ¿Qué me preguntan? La cantidad de De aire que necesito Tienes que hacerlo por factores de conversión, ¿no? Pues tengo 0,52 moles De acetileno Y yo sé que un mol de acetileno Reacciona con 2,5 moles de oxígeno ¿Vale? Ya está Ya tengo los moles de 200 1,3 moles Y ahora ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? Lo meto De aire No de oxígeno Lo meto Para calcular los litros de aire ¿Qué haría? 20% de la idea ¿Cómo? 20% de la idea Venga Muy bien, Miguel Ángel Zalota Falta los gases noble Digo Volveré de los muertos Pero esto es de oxígeno Y yo lo necesito de aire Como es el 20% Quiere decir que hay 20 litros de oxígeno En 100 litros de aire La edad ya es muy mala Yo no te digo nada Pero la combustión está clara ¡Vamos! Ya no te digo nada A ver Gracias.